Listo Hola, hola, muy buenas Hola chicos, estamos esperando, ustedes también Hoy día van a tener, ¿qué pasa? ¿tenemos Mau? Vamos a hacer una cabrina frita, la chorrilla Relicioso, y yo les prometí el ciclame Le he trabajado especialmente a los Cés Son unas flores sin cortador Entonces no quito más tiempo Se queda como dice, muchas gracias Ok, como no, vamos a hacer unas cositas Vamos a hacer una cabrilla frita Pero antes, quiero hacer, me gustaría hacer A pedido de la clase pasada que hicimos en la papa reviena Me estaban preguntando con el ají Con el ají, para las papas, para acompañar cualquier Cualquier comida Lo vamos a hacer arriba, ¿ya? Vamos a ir calentando acá la sartén Tengo acá un rocoto Un ají amarillo Y un ají limo ¿Ok? Una cebolla Y los tres dientes de ajo Nada más Vamos a ir a hacer medio franco de la ecuadora ¿Ok? Tenemos un poco de queso fresco Un poco de leche Aceite Aceite Y ya, nada más, nada Vamos a ir calentando acá Tengo acá La sartén Aceite Vegetal Un poco de aceite, tal cual, todo El rocoto, el ají amarillo El ají limo Todo con pepa, ¿verdad? La cebolla Y tres dientes de ajo ¿Ok? Esto le vamos a dar para que den un sabor así Especial Y también para que no se nos malogre el ají Tan pronto O para que esté cocido y sea medio Este también es un poco a favor para sus preparaciones Y para que aguante cuando usted lo prepare ahí en su casa Y no tenga ese riesgo de que se le va a amarrar Se le va a pasar Preparado fácilmente de refrigeración Y puede durar unos días Hasta estar tosiendo Y la tía Y en el tal cual Esto, por ejemplo Voy a dejar que esto se enfríe Para poder hacer el licuado ¿Ok? Solamente quería ir avanzando esto Entonces esto va a ir enfríados un ratito por acá ¿Ok? Tengo acá la cebolla ahí Y está alentándose de a pocos ¿Ok? Vamos a cerrar la cabrilla He conseguido un pan ahí Son muy grandes Pero están como entre 250 gramos 260 gramos Cada una Más o menos ¿Ok? Entonces vamos a proceder A hacerle un corte Un diagonal Vamos a hacerle tres Tres incisiones Por lado ¿Ok? Para que quede así Acá se ha Se ha llenado de El ambiente de picor Pero bueno Ahí está Ahí está ¿Ok? Así está Podrían hacer cualquier otro tipo de pescado Que se apreste para freír Perfecto Perfecto Vamos a ir macerándolo Un poquito Vamos a agarrar Siempre por ejemplo así Se agarra así el pescado Y para que le introduzca la sazón En las incisiones Y por la parte interna También de la panza Le damos la sal El gallino Si no le quiere poder El gallino no le ponga Un poco de pimienta ¿Ok? Si hay alguna duda Alguna consulta Me avisa Y vamos a ir Haciendo las Las espejas Las espejas De cualquier duda ¿Ok? Vamos a Cortar acá Un limón Vamos a Reprimirlo Con todo Con pepas Hola Ima Que linda Como siempre Viéndonos Saludos Saludos a los padres 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 Cuidete bastante ¿Ok? Entonces acá Voy a ponerle un poquito de ajo Realmente en la pancita Hola Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah Gracias ¿Qué tal? Muy buenas Gracias por acompañarnos Y acá tengo un poquito de culante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así tal cual Lo voy a dejar Un ratito Para que se vaya Le vaya penetrando El limón El ajo La sazón Lo voy a ir Vamos a ir Vamos a ir Calentando el aceite Para freír Mientras yo voy cortando acá Un poco de queso fresco Para ir avanzando Para el licuado De ají ¿Ok? Lo tengo acá listo ya Ahora tengo mi jarra Ponemos el queso fresco Mientras que se va calentando El aceite Estamos haciendo esto Voy a poner acá Todo el ají Los ají Con el ceboll Y el ajo Que licuamos ¿Ok? Listo Ahí mismo ¿Ok? Entonces acá le voy a poner Un poco de Un poco de sal Un poco de pimienta Allí O arégano Vinagre Un buen chorro Aceite vegetal Un poquito de pulantro Un poquito de leche Evaporada ¿Ok? Proceda a licuar Súbreme Hola Gustavo Gustavo está pensando Que este proceso es el mismo Condensado del río ¿De acá del río? Sí ¿Puede ser? Cualquiera Hola Juanita Saludos 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 Van a volver a la mazona Tengo unos trozos de muca Cocidas Arrochadas Que las voy a pegar acá Para que las vayan agarrando Desde aquí La gente está en aguado Ok ¿Qué? Ya y ahí tengo por ejemplo mejí esta me quedan mayuca ahí la voy a sacar ahora acá se me quedó mayuca no va a faltar no se llego a licuar queda así cremosito y lleva para los acompañamientos de que tu quieras utilizar ok acá esta como es realmente siempre es aconsejable que lo introduzcas un rato en el frio antes de consumir mucho mejor ok entonces seguimos con la cabrilla ok tal cual como hemos estado ahí en el jugo de limón de la sazón que hemos tenido la vamos a pasar por harina harina de trigo acá yo voy a hacer dos ya pero con una suficiente para un plato recordarles siempre que vamos a hacer nuestro primer taller online de marino el día domingo a las 2 de la tarde ese taller si es este es como un pago pero un super precio de 25 soles un yuca se encuentran ah ok entonces eso está para el día 25 a las 2 de la tarde ah no el día domingo a las 5 de la tarde a las 2 está 25 soles vamos a hacer panigüela de mariscos suave de pescado arroz con mariscos a la tradicional y la salsa madre a caliente el arroz entonces lo introducimos ahí los pietarios los pietados enteros no los tocamos para que se haga una postra bien introduzco la yuca que las tengo saco echadas y como ustedes ya saben yo las tengo congeladas para que cuando vengo de freírlas salgan más crocantes para recordarles que siempre bueno alguna vez que hayan visto este video lo compartan para que sus amistades o conocidos les den like a la página y podamos ir creciendo poco a poco en la red estamos en facebook y estamos en instagram ok y acá vas a ir en la cocina entonces voy a ir haciendo la comisión la tengo la yuca la otra comisión sería el arroz ok la mantequilla a mi el arroz solo no me gusta me gusta que sea ponerle algo que sea un choclo un choclo una vez a algo arroz blanco pelado arroz blanco pelado con la mantequilla mucho mejor como pueden ver el nivel tocado el nivel tocado el nivel tocado tengo acá el arroz graneado si están interesados en el curso en el curso del domingo os pueden pedir al al fanpage del viajaba 948 516646 948 516646 516646 948 516646 que tenemos tenemos el arroz arroz con el sofro calculando ok listo ok entonces recién voy a ir haciendo la salsa muy rápido muy rápido voy a ir este ayudándome para ir volteando este pecado lucha las cabrillas las cabrillas en la puerta ok muy fuerte ok entonces vamos a ir haciendo el la preparación de la salsa sorriana para esto y brevecito acá esta bolita juliana ok pero igual otra vez se me ayuda mucho pero lo utilizamos y bueno ahora como se ha programado esta cuarentena vamos a seguir haciendo nuestras transmisiones para poder acompañarnos para poder compartir y poder estar acá disfrutando un poco de algo de comida que es lo que más nos gusta vamos a seguir sobre el menudo déjala le respondiremos a la variedad posible ok en la misma ocasión para retirar las cabrillas como pueden ver nosotros no nos hemos agarrado casi nada y vamos a empezar a hacer la salta aceite vegetal aceite vegetal una puntita de cebollita las chicas julianas picadas ajos así amarillo y pasta sal pimienta gallino cuaderno vamos bajando la temperatura vinagre en este momento lo voy a introducir una vez que está listo y acá tengo un caldito de pescado hola hola Renato ¿cómo estás? hola Renato saludos saludos a la bucaramanga en Colombia y ahí tenemos la chorigana simple 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 muy simple ok vamos vamos voy a empezar a sacar las cabrillas las cabrillas las cabrillas ven doraditas que le gustaría que le gustaría ver que le gustaría ver que toquemos en la semana para poder hacerlo acá tenemos las cabrillas ok ok perfecto vamos a ir a montar recordando nuevamente bueno el domingo vamos a hacer nuestro taller marino a las 2 de la tarde que se va a hacer online y va a estar 25 soles la clase va a estar 25 soles la clase vamos a ir guardiando el arroz y vamos a hacer panigüela de mariscos sudada de pescado arroz con mariscos orayocas Gustavo Ballesteros está pidiendo tallarín saltado criollo claro como no podemos hacerlo de que debe ser tallarín saltado pescado pollo criollo criollo pero de que Gustavo ya entonces vamos a rocera a montar ahorita la salsa vamos a parar ligeramente el pescadito ahí ahí ya tengo la la salsa chorriana con un cubito más renato renato quiere desde colombia un ceviche con chanjera ya pero ahorita estamos en veda ahora están en veda si y bueno Gustavo lo que si es no me estoy moviendo mucho solamente me estoy moviendo porque sumaría en el mercado y la verdad solamente hay muy 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 poco pescados solamente hay lo básico en contra de estas cabrillas ahí está cabrilla frita la chorriana para ustedes espero que les haya gustado y los invitamos a la clase del 25 perdón del domingo el taller marino se pueden inscribir a cualquier consulta por el whatsapp y nos estamos viendo el lunes o el martes seguimos con mi mamá que nos va a hacer unas flores muchas gracias nos acompaña por acá les comento que todos estos días ha sido para mi un aprendizaje porque nunca dejamos de aprender estas son las distintas flores que vamos a hacer ahora el detalle es es tan hecha sin cortador porque ahorita no podemos darnos el lujo de ser exquisitas tenemos que trabajar con lo que tenemos no es cierto así de que los colores que a mi me encantan me fascinan gracias a los productos de Jousa y yo trabajo con mis colores en polvo los diluyo los mezclo ya saben mis alumnitas que la teoría del color para mi es lo máximo ahí desarrollamos todos los caprichos de la naturaleza bueno ustedes lo ven que he tratado de ponerlo lo más natural posible les comento que el ciclame violeta de de los alpes es una florzita del frio entonces crece entre la nieve ya empezando ese otoño que viene el invierno se da y yo dije más lindo a mi me encanta trabajar me compre un nido le puse unos detallitos yo sé que la gente me encanta y lo más lindo las hojas entonces como les dije he tenido que hacer algunos ajustes por el hecho de que no tenemos los cortadores pero como es una como una lengüita miren quiero que vean ok chinia acércate por favor porque la señora mis alumnas son exquisitas quieren verte cerca no me quieren ver los pies ni la cara nada ellas quieren ver el trabajo no es cierto entonces estamos que hemos hecho una plantilla de lo que nosotros pensamos que es una especie de hojita como una lengüita entonces este yo voy a hacer algunos trabajos con esto y quiero que veas acá tengo eh agüita para que pegue acá tengo también un poquito de agüita si tú quieres para que se fije puede ser manteca y aquí voy a ponerle un poquito de manteca aquí ya mira eso es un vasito le pongo yo recorto las micas para mi las adoro y le pongo una cosita así porque a veces nosotros al trabajar se nos van las uñas terrible las manos mira nadie me hace trabajo así que pie a tierra entonces aquí tengo mi paso a paso te voy a explicar ok yo voy a hacer una especie de copita la ves y en la copita yo voy a trabajar estas lengüitas yo las tengo ya casi avanzadas yo sé que quiere que estemos horas y horas yo encantada feliz pero tenemos un límite para todos y lo que quería aclarar que una cosa es un tutorial y otra cosa son las clases porque las clases como han visto condicio les va a hacer una clase online fabulosa es otro detalle acá las clases son lo más cercanas a la realidad pero clase clase es diferente porque cuando uno se ha escondido ya tengo mi hijo pero mis alumnas que tienen la manito educada me pueden seguir pero he tratado de hacer las cosas más simples todas en la escuela porque hablo de la escuela porque en la escuela doy formación tienen esta tabla de las bolitas yo sé que hay reglas en el mercado pero todas tienen diferentes medidas así que para esternalizar usamos esta medida yo voy a trabajar más o menos con la bolita número 7 ok con la bolita número 7 en blanco si tu quieres puede ser un rosado palidito no pasa nada ok yo voy a tratar de hacer esta cosita esta es la copita receptora ok entonces yo voy a medir mira más o menos mi mano me suda tenemos nuestro chonito ok bastante chonito voy a hacer aquí la voy a dejar cerca para verla esta es mi no importa que se seque es mi mi regulador ok entonces ahora si vamos a trabajar bastante las manos un 7 un poquito más de un 7 no no hay ningún problema y fíjate a mi me encanta trabajar con esto porque ya saben o se es que no hay que estar metiendo la bolsa sacando la bolsa se sucia la base entonces vamos a hacer una especie de copita lo ves lo voy a poner acá para que lo veas de ese tamañito así ahí mira el arma como tu dedito no mi dedo es este de ustedes no lo se pero ahí vamos ok entonces con el stick ya ves estoy fanática de mis sticks no hay nada mejor que los sticks de clínico los de plástico se pegan voy a hacer esto aquí ok si se sigue pegando ok entonces lo voy a dejar secar un ratito mientras te enseño como hago el alambito ok listo ahora le vas a dar una pasadita para que todo esté parejito no lo hagas muy delgadito si tu quieres lo pasas acá mira lo ruedas así ruedecito y ya está esperemos los segundos ya listo lo vas a dejar aquí mientras tanto te voy a enseñar como son estos estas cositas de acá para que entre esto aquí porque va a entrar acá la copita para que tenga se sujete bien no es cierto yo voy a usar un buen alicate lo voy a hacer por el lado de atrás para que te des cuenta y vamos a darle aquí una vueltita así mira lo viste me han dicho que no corra tranquila no voy a correr lo que quiero es que tomes atención no le hagas caso a nadie no me caso a mi listo vistes esto ya está entonces si tu deseas hacer es uno por flor entonces proyectate para que no te estés ensuciando la mano y ya estamos entonces yo voy a elegir el más chiquitito que tenga porque todo va a depender esta puntita que sea más chiquito depende de la puntita ok entonces vamos a trabajar a ver donde jee mi tris mi linda jaja ya ves no en la mesa he dejado una cosita con tris por favor me lo ves entonces vamos a trabajar esto aquí adentro ok aquí lo vamos a pasar aquí vamos al lado de acá abajo le vamos a restar mira aquí ahí está esto lo vamos a restar aquí le vas a poner un poquito de tris estaba en la mesa ok ok entonces puede ser un poquito de de glase si acaso quieres acá tengo acá tengo acá tengo encontraste si era y acá tengo ok y entonces ya queda por supuesto que la vas a dejar secar no la vas a trabajar el mismo ok ahí ahora yo tengo un aparatito así pero tú puedes usar cualquier herramienta porque estando así recuerda ya me lave las manos ya me pongo el jaboncito el papel higiénico todo esto está desinfectado no es cierto y ahora vamos a hacer esto de acá pasándolo por cualquier chavita que tú tengas acá una dos dos porque aquí van a entrar los cinco petalitos y necesitamos hacer esto con mucha precisión y paciencia ya voy uno, dos, tres y acá que es la última me salen cinco ok tranquila porque acá se ha se ha hecho así no importa porque tú vienes aquí y acá ya la arreglas ok cada uno de los petalitos los arreglas ¿quedó? siempre que se te pega no haces así ok otra cosita que nos falta ponerte una bolita ponerte una bolita para que fije ahorita te enseño este alandito se está se está luciendo yo no quiero que se vea por lo tanto le voy a agarrar un pedacito de masita y le voy a poner aquí aunque tú no lo creas como ves toda esta flor tenía sus detallitos pero como ahora todas estamos en casa hay tiempo para hacer esto ok no lo puedo hacer a mano no hay problema pero lo importante es dejarlo secar pero antes de secar por aquí yo tengo a ver una tijerita y vamos a hacerle esto que tú ves aquí cinco piquetes o lo que tú quieras o pueden ser hasta tres la pasamos por o por manteca y le damos un piquete uno dos tres cuatro y cinco ok de tal manera que me queda de esta forma miren ok ahora esto vamos a tener que pintarlo en un ratito mas vamos a pintarlo con el verdecito ok entonces ahora nos vamos a los pétalos entonces quedamos que era el número siete ¿no es cierto? estábamos con el número siete perfecto entonces ahora vamos a hacer los pétalitos ¿se acuerdan que bonita era? ¿me están viendo? ¿alguna pregunta? ninguna ¿seguro? a ver mira entonces mi masita bien amasadita mi masita de flores le vamos a poner un poquitito de manteca bien amasadita si siento que se me pega un poquito de chuño vamos a coger la bolita número siete mírame la bolita promedio ¿no? número siete si deseas más chiquita es esta florcita es bien chiquitita he tratado de hacerla un poquito más grande ok entonces me pongo siempre el chiquito estoy haciendo un cecito ok entonces voy a hacer algo así mira ¿lo ves? ¿qué cosa es esto? una lágrima ¿no es cierto? una lágrima ok ya ya y entonces la voy a poner aquí abajo porque la voy a trabajar a mano entonces esta lágrima va a venir aquí abajo ¿qué cosa tenía acá? mantequita si se te pega es que has puesto muy poquita mantequita la aplastas acá la llevas acá la bajas acá y ya está ahora necesito que esto tenga unos detallitos ¿no es cierto? ok como si fueran recitos aunque en algunos casos no lo lleva en otros casos sí depende de las variedades incluso tú la puedes hacer a dos colores esta parte de acá no la hagas muy ancha porque es la que va a entrar dentro del copito entonces la vamos a hacer cinco veces ahorita sale ahí está dice como salió y no se pegó ahora tú eres exquisita quieres hacerle más detallitos claro que puedes sí puedes entonces le haces estos detallitos pero si él y cuando tú quieras la flosita no lo lleva tanto ok queda bien claro entonces acá yo tengo mira unas que ya avance ¿me entiendes? porque te decía la copita y todos los detalles ok entonces en esta que ya queda una sola voy a ayudarte a terminar tenemos uno dos tres cuatro y cinco faltarían dos voy a repetir ahora mira quiero que te fijes como las en donde las pongo como las pongo ¿no? porque eso es súper importante y ahora sí voy a pegarla un poquito con un pegamento tú sabes la misma masa con un poquito de de clara ok lo ponemos aquí lo ponemos aquí en la parte de abajo un poquito puede ser el mismo color si acaso tú deseas y venimos en esta que teníamos por acá esta no esta tiene uno seis cuatro cinco esta ya entonces lo que sí te aconsejo en todo caso es que te ayudes con esto y la metas así bonito ahí está ya voy a hacer una más por aquellas de ustedes que no lo veo bien ¿no? vamos a ponerla aquí ¿viste? y tiene que formarse de diferentes como diferentes movimientos voy a hacerla nuevamente ¿ya? ahora como tienes cinco yo te sugiero que hagas una así una no o hagas en algunas de uno estoy usando la bolita número siete si quieres empiezo a estirarla acá mira yo me hice varios varias plantillas para más o menos tener una idea como la hago ¿no? entonces aquí estamos abajo como te recomendaba no la hagas muy grande aquí con tu dedito juegas aquí ah si no quieres hacerla con el dedito también puedes jugar con esto mira y lo adelgás el detalle es que no hay problema no tener un cortador solucione el problema del cortador ¿no es cierto? la retiramos la podemos enriquecer aquí con más detalles por supuesto que sí puedo ok le ponemos nuestro pegamento en la parte de atrás en la parte de atrás y aunque no lo creía sí he estado varios días tratando de investigar de cultivarme en esto porque todo el tiempo dice esta tiene cinco todo el tiempo no lo sabemos todos es mentira siempre vamos nosotros aprendiendo día a día y esto ha sido un reto lindo viste? acá aprietas y ahí quedó ok ahí tenemos viste esta es esta pero tú ves que al centro tiene un detallito ¿no? entonces tú esta la pones aquí ok y entonces de tus masitas porque puedes tener aquí tengo una masita amarillita haces una pequeña bolita chiquitita nomás chiquitita 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 y al centro ¿no? ok y la haces ahí ya con esto de acá ya le haces un detallito y se acabó ahora las mías que he hecho con las mías vamos a hablar del maquillaje que yo les he hecho ok lo que te recomiendo es que en este caso cuando tú uses tus flores estas que llevan la pupita el alambre es el número 20 si las haces más chiquitas buscalas mira pero eso sí quisiera que a propósito porque si tú quieres revestir esto que yo en muchos casos lo hago pero hay gente que se asusta de eso entonces yo te digo hazle dos o tres puestas de florete en este caso y con tus dedos le pones los colorantes le puedes poner un poquito de mantequita y ya queda linda ok yo voy a terminar de una vez como tú ves la florcita no tiene demasiado trabajo lo que tiene es que es detalloso ok entonces entonces yo la voy a maquillar ahorita entonces el maquillaje es así de sencillito tú puedes venir con un pincelito y ponerle un poquitito si tú deseas yo le hago como como si fuera rosadito como te mencioné hace un rato esta es del frío entonces como que le da el hielito un detallito así ahora los colores de esta flor son rosadas en algunos casos son ciclamen como este color un fucsia puede ser color coral por último medias lilas o de acuerdo pues también al pedido de la torta ¿no? ahora lo que yo veo que hace mucha gente sopla eso no se hace ¿ah? para eso tienes eso jamás sofres nada yo detesto cuando veo que las personas soplan es lo más terrible que puedes hacer ah por supuesto tú en la puntita también este acá tengo colores como esto está fresco puede venir y darle un tachata queda linda como si fuera el polio ok así de que ahora lo que vas a hacer es sencillamente doblarla bien pintar esto no voy a pintar ahorita porque me voy a hacer las manos ok y al final ya al final al final de todo ya trata de darle los tonos aquí ahora te voy a enseñar a hacer las hojas ok alguna pregunta ninguna pregunta nada todas están calladitas seguro no quiere preguntar nada felicita ok si a mis alumnas les he dicho que todo lo que estoy haciendo ahora ellas me tienen que creer están en compromiso así que esta es una una de las flores que yo voy a enseñar en los diplomados chiquitos porque los diplomados chiquitos son de ocho clases y todas me trabajan todo me lo termino ok vamos a hablar de las hojas entonces estas hojas también están hechas sin cortador mira quiero que ponches aquí las hojas mientras yo me acomodo para que todos vean que ustedes pueden sacar los colores y los matices que quieran todo depende de ustedes simplemente pinten sus matitas como les decía yo adoro los colorantes en polvo y si tengo los colores primarios ya yo soy yo misma soy así que eso a mi no me no me hace problema ok entonces esta esta muestrita que tengo yo del pétalo es una cosa si tu eres minuciosa igualito que el chollo haces pero ya una especie de triangulito puedes hacer las neas acorazonadas recuerda eso es cortador estamos trabajando sin cortador entonces tenemos que hacer las cosas mas viables quedamos claro estoy trabajando para la gente que no tiene equipo pero ojo hay que tener siempre una base entonces si tu ves otra vez otra vez es una lágrima no otra vez es una lágrima entonces venimos acá hay una pregunta de Silvia Silvia que tipo de masa se puede hacer las flores bueno tu sabes Silvia que esto definitivamente es masa de flores no hay otra cosa no ahora cada persona yo les he dado de los cursos que han ido ampliandose les he dado diferentes masas y cada una se acomoda con la masa que el clima en su zona le funciona porque yo he trabajado con masas que son hasta para Iquitos y para Arequipa, para Cusco para todas esas zonas mira como lo voy abriendo te gusto el sistema paso paso el dedo para emparejar si quiero lo puedo modificar y este es el primer paso y sobre esto voy a trabajar otros mas ya los colores que tu vas a poner en forma sucesiva ya dependen de ti ok, pero lo que me gusta siempre es suavizar los botes un poquito entonces vamos a hacer las otras dos superpuestas que tambien pueden ser por colores en este momento la dejo abrirme un ratito nada mas que un ratito y voy a jugar con mis colores mira mis verdes adoro mis verdes me encantan mis verdes siempre es bueno trabajar a esta vez un alto y un bajo todo con eso ya yo lo tengo todo y ya estamos entonces yo puedo matizar este con este y este no hay un pedacito de masa que me sobrelle toda 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 no me gusta que me condicien masas ok vamos a poner un poquito mas de todo ok quedo claro Silvia compartan chicas compartan en este caso me vieron hacer un este una lagrima no si yo hice la lagrima para esta esta lagrima tiene que ser un poquito mas chica y ya tu te puedes guiar haciendo tus patrones o siguiendo el mededor bolitas como te enseñe entonces le vamos a dar una pequeña guia y otra vez vengo la coloco aqui y voy jugando con esto entonces trabajo aqui si deseo lo hago con esto ahora tambien la jalo mira mira puedo hacer millones de cosas solamente nada exacto todo es irregular la naturaleza es irregular es lo mas lindo yo detesto que hagan una rosa igual que la otra tres para aca dos para alla no disculpame cuando tu vas a verlas en la naturaleza no son asi ok ya la tengo aca mira cuadro cuadro si deseo la vuelvo a poner aqui abajo este es un metodo que lo estoy haciendo para todas las mis chicas de la escuela saben el grupo especial sabe estoy haciendo muchas técnicas nuevas esto no se ha hecho antes me encanta hacer cosas nuevas me encanta investigar ok me encanta ver todo viste como jalo como cachitos ok no te preocupes que yo despues lo voy a mejorar ok ok listo la dejo orear un ratito si quiero venir con otro color diferente lo puedo hacer puedo hacer tanto un color oscuro como un color mas claro pero todo va superpuesto como digo si la anterior fue mediana esta va a ser mucho mas chiquita y vamos asi que estas son mis flores de 3 de la mañana 4 de la mañana que hasta que no sale lo que yo quiero no me voy y yo siempre tengo mis ángeles en la noche que me ayudan que me guian mira que lindo ves no te preocupes si algo se rompe tu vas a ver como hago yo ok mientras estas esta aca yo voy a hacer algo diferente estas son estos son mis alambritos entonces te voy a enseñar otra manera bueno otro dia hicimos algo de esto pero en este caso los alambres vienen por atras mira estos no estoy poniendo por delante porque la gente se estresa o esta mirando ok entonces yo te digo hagamos nuevamente esto lo del gusanito entonces tu tratas de envolverlo presionas al comienzo como que no quiere no te preocupes ahi vamos asi ya lo adelgazas mira el largo que tu quieras ahi va sientes que no funciona tu mano por el calor tranquila bueno les comento para semana santa tenemos cosas bien lindas para que esten tranquilas voy a trabajar con tres cosas bien lindas voy a emblocar al azucar azucar granulada papel de arroz y chocolate asi que no digo que a ultima voy a decir que para tener la premisa de lo que hago y para que ustedes tambien tengan la premisa ves adquiere el gaso lo mas que puedo estos pueden estar hechos antes ah no hay problema porque a la hora que yo los pegue los voy a pegar sencillamente con agüita asi que pueden estar listos previamente puedes hacerlo al momento como lo he hecho yo no tenia ninguno y ya estoy alambre 18 tambien en este caso es alambre 24 alambre 20 tu vas a atender del tamaño de la hoja si yo trabajo con hojas mas grandes busco otro apoyo un 26 quien sabe no asi que ustedes tienen que ir calculando de acuerdo a lo que al tamaño de la hoja ok listo Mauricio tu tienes este papel platina tengo por ahi yo tenia papel platina acate acate tengo un poquito de papel platina porque la que no tiene enervado va a lugar papel ok y ahorita que esta fresca ok la va la va a enervar mira este enervado no te cuesta nada mira que te parece te gusto? ya esta entonces sencillamente lo que voy a hacer ahorita es vamos a poner un poquito chunito y seguimos jugando con mi yo se que va a decir que que mala soy no? con mi cortapisa de mickey mouse mira mira esta sacando la lengua esta sacando cachito no jajaja de mickey mouse vamos a hacer ya el refile entonces aqui estoy dando un poquito esto porque aqui esta un poquito mas no? y busco el tamaño ahora por supuesto que van a ir a la al trabajo de los bordes si acaso tu deseas asi que viste que no necesite un cortador no es cierto? venimos aqui y siempre les digo antes de entrar con otro nervador siempre va primero con esto si no es agresivo no es cierto? listo cuando tu trabajas con ese luego vienes con el grande y haces esto pero sencillo no mas no le das vuelos mira yo lo medio de costado para que quede un poco mas natural ok? y luego vienes al centro que le haces la gran nervadura no importa que se vea lo de abajo abajo y luego le haces estos detalles ya? viste que no necesitabas ni cortadores ni nervadores especiales si tu quieres venir nuevamente porque quieres resaltar otro detallito lo puedes hacer pero no has visto que se ve mas natural por supuesto entonces ya tenemos esto asi y lo unico que vamos a hacer es darle aguita ok? un poquito de aguita y lo vamos a poner aqui para que pegue bien desde arriba hasta abajo presionamos presionamos bien presionadito aqui para que no haga problemas ahora si tu deseas porque tienes miedo que aqui abajo no funcione mira lo peñisco asi lo subo asi y nadie lo nota estoy segura que quedo bien enganchado bien sujeto esto puedo decidir si lo dejo o lo quito mira eso depende ah lo de atras no se va a ver porque luego yo vengo y maquillo asi que eso no es ningún problema ok? les gusto? ahi esta y lo volvemos a secar en el en este de aqui que tan lindas son naturales entonces eso es lo que les ofrezco ahora las hojitas voy a pintar las hojitas quieren que les pinten tanto el tiempo o no? no escucho a nadie hay nadie hay que decir no se esta callado se esta callado se esta callado se esta callado ok entonces vamos a pintar aqui puede ser un papelito tambien han visto mis juegos nunca me salen de los mismos colores yo adoro eso no me gusta nada uniforme lo mas terrible es que yo veo es las rosas pueden estar trabajadas cuidado los colores pero demasiado regulares ya pierden vida se ven artificiales ok? asi que bueno aqui empezamos a jugar con los con los bolitos entonces aqui podemos empezar por ejemplo los filos con verdes limón si acaso te apetece intentando voy a hacer por internet pero aqui si? una coleccion una coleccion de aromita deficiente bueno en este caso yo estoy usando un rosado despues vengo con los colores aqui y bueno yo juego con los tocos no? eso para mi no es progreso ok tambien tengo el blanquito ya lo tengo el blanquito acá esta el blanquito ok? que es el blanqueador entonces tambien juego con esto y voy jugando aqui ok ok recuerda que si acaso yo quiero tapar este alambre por supuesto vengo y vengo con los colores mas altos y juego blanquita duran pregunta si las puntitas de cada pétalo se van introduciendo en la copita claro baja te explico esto de aca baja al centro entonces la copita bajas ¿no? lo ajustas bien le pones una bolita lo ajustas bien déjalo reposar un ratito mas bien y despues le haces los piquitos atras bien entonces los piquitos justamente gracias blanquita porque me has hecho cortar y yo tenia que pintar los cepalitos ok no se no esta ya entonces están listos para recibir ya sus los pétalos haganlo antes de colocarlo en los pétalos porque a veces puede ser que estos se les dé a romper ¿no? son delicaditos ok listo ahora si yo deseara en algún momento hacerle pintura blanca entonces entonces si puedo si puedo mira a mi no me importa eso porque una vez que no me gusta agarro lo voto junto a problemas ok así de que disuelvo esto aquí pregunten todo lo que quieran niñas por qué maria vermilla agradece por todo y que bueno que se conectó y casi se la pierde ajá compartan chicas aprovechen y no se pierdan la próxima clase mira en este caso hago rayitas rayitas así a los chanchitos no te preocupes ok no me preocupa hacerlo ok así que y después tengo esto que adoro que son de los gordos feos estos bien rusticos y jalo mira este hace que se abra y no se vea tan parejo no se nota tanto si se perdió lo vuelvo a hacer no te preocupes ok así que como tú ves hay muchas cosas que se pueden hacer todo depende de la paciencia y voluntad que tengan en este trabajo ok así de que ahí estamos les quedo así aquí me falta pintar así que son una serie de acciones cuando tú te sientas a trabajar vas a ver que esto fluye y es bien lindo ok muchas gracias muchas este quiero que me escriban quiero que me pregunten y las espero en la próxima clase voy a aprovechar de hacer lo que no hice hace un rato te acuerdas que le decían ensucio esto al último al último ensucio toda esta zona de acá porque esto ¿cómo se llama el polvito? preguntan los polvitos mira estoy trabajando con estos dos estoy trabajando con el lila y con el rosado ya usar los junto al juntar si el verde es muy alto lo bajo como amarillo le pongo un poquito de azul para mí son como colores primarios yo los vuelvo al tono que quiero no me no yo busco el tono no no me hace problema el tono ¿no? ok así que acomódense de todo un cafecito le ponen música suave y me avisan ok y los ponen aquí y yo como les dije José me encanta ir al mercado de flores a comprar una naturaleza seca y en una cajita porque lo vi más natural pero tú lo puedes poner pues en una torta ¿qué te puedo decir? yo haría una decoración de huevos de chocolate y le pondría eso por ejemplo en mi mesa de dulces yo pondría esto ¿no es cierto? todas son ideas que ustedes pueden ir ampliando y son lindas porque he tratado de hacerlas lo más cercano a la realidad no busco la perfección busco la naturaleza por eso le digo muchas veces ustedes son fanáticas de los verdaderitos no todas las flores son verdaderitas ah cuidado cuidado así que revisen esto ¿qué número del alambre? el alambre depende de los pétalos del peso porque si tú has puesto un alambre y no te funciona tranquila le pones otro más y no acomodas yo te diría que un 20 un 20 y por ahí andamos un 20 un 22 nos espero chicas la próxima semana el viernes a las 7 de la noche vamos a tener más novedad procuro hacer cosas nuevas estamos todos en cosas nuevas preparándome con ganas para el diplomado y el diplomado especial ¿no? donde vas a ser una case designer de verdad con tu cartón debajo del brazo nos vemos ¿no? ¿no? ¿no?